Tenemos en la línea telefónica al Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán. Saludamos con mucho afecto al licenciado Hugo Pérez Polanco. Hola Gloria, muy buenas noches. Saludos para ti y para todos los que hoy nos ven y nos escuchan. Pues muchísimo gusto, pues hay en puerta la jornada virtual. La paz comienza en casa y pues quisiéramos saber de qué se trata, cómo va a estar esta jornada. Claro que sí Gloria, fíjate que el 18 al 22 de enero a través de la página de Facebook del Dijucatán y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de la CODEI vamos a llevar a cabo esta primera jornada virtual a la que hemos denominado La Paz Comienza en Casa. Y creo que el título nos dice mucho. Básicamente el objetivo es poner sobre la mesa un tema de suma importancia como lo es la prohibición del castigo corporal y otros datos humillantes en contra de las niñas, los niños y los adolescentes. En su lugar, dar pasos a modelos de educación basados en la paz, en el respeto llamado crianza positiva. Y esto es lo que queremos mostrarle a la población a lo largo de esta semana de la mano de los expertos. Magnífica idea porque siempre educar es muy importante y sin embargo ser papás, nadie nos enseña a ser padres, ¿no? Y ustedes de esta forma, de alguna manera están enseñando a los papás cómo educar y cómo ser mejores padres para tener una mejor sociedad. Así es, y fíjate que al final creo que todos nosotros fuimos educados bajo un paradigma, bajo un modelo donde la violencia era parte de la crianza. Sin embargo, los tiempos han cambiado, la sociedad ha evolucionado y también lo tienen que hacer estas prácticas de crianza para las niñas y para los niños. Entonces, el modelo del chancletazo, lo de la nalgada, es algo del pasado, ¿no? Entonces, al final creemos que con este trabajo que vamos a llevar a cabo el 18 al 22 de enero, pues vamos a dar paso a este primer gran escenario que es la crianza positiva como parte de los modelos de educación para las niñas y para los niños yucatecos. ¿Quiénes podrán acceder a este programa que ustedes tienen? Es muy interesante, entonces seguramente habrá muchos padres interesados en saber y en poder participar en esta jornada virtual. ¿Cómo podrán conectarse con ustedes? Lo primero que tienen que hacer es consultar nuestro calendario de actividades, el cual ya está disponible en la página de Facebook, tanto del DIP Yucatán como de la CODEI. Ahí van a poder ver que del lunes 18 al viernes 22 vamos a tener dos actividades diarias, una a las 11 de la mañana y otra a las 6 de la tarde. Esto es importante destacar que es completamente gratuito, completamente virtual, y que incluso si no se logran conectar al horario que indica la actividad, no importa, la actividad va a quedar videograbada y por lo tanto en cualquier momento que tengan disponible, ahí en casita cuidándonos por esta pandemia, pues lo puedan ver y lo puedan aprender. Claro que sí, porque es importante esto aprender. ¿Qué otras formas, cómo podemos llamarle la atención a un chico, a un bebé, a una niña, cuando el papá ya está perdiendo la paciencia y no tener que usar el típico chancletazo? Definitivamente, y justo para ello, creo que una de las principales exigencias de las personas adultas es, ok, ya no tengo la violencia, ¿qué otro recurso tengo? Y justo para ello, como parte de la jornada, además de las conferencias, de los conversatorios, vamos a tener talleres dedicados a papás, mamás, abuelitos, abuelitas, que incluso también se dedican a la crianza, para que podamos dotarle de estas herramientas. Asimismo van a haber actividades para los niños. Es decir, que es una actividad muy completa y que van a tener para todas las familias, para que esto sea un trabajo en equipo, sea un trabajo en conjunto, y todos podamos conseguir la paz en los hogares yucatecos. Magnífica idea. Esto hará que nuestro querido Yucatán, en unos años más, vaya por mejores rumbos, teniendo unos ciudadanos que han crecido educados, con amor, con mucho cuidado, y pues no han tenido este trato que en muchas ocasiones se torna no solo humillante, sino que pues deja secuelas. Así es, y yo creo que si nosotros queremos seguir aspirando a vivir en un estado seguro, como lo es Yucatán, tenemos que echarle un vistazo a lo que está sucediendo al interior de los hogares. Creo que lo que pasa en los hogares se refleja en la sociedad, y si hoy por hoy los niños y las niñas son educados en paz, pues esa misma paz se va a ver reflejada en nuestro querido Yucatán, y esperemos en México y en el mundo. Muy bien, pues estaremos muy pendientes de esta jornada virtual La Paz Comienza en Casa. Repítanos la fecha, licenciado, para que nuestro público, nuestro auditorio de Grupo Eclipse esté muy pendiente. Por supuesto, del lunes 18 al viernes 22 de enero, a través de la página de Facebook, tanto del DIV Yucatán como de la CODEI. Y simplemente recordar que este es un trabajo conjunto que estamos llevando a cabo en el gobierno del estado, de la mano del licenciado Mauricio Vila Dosal, quien recientemente, precisamente, presentó una iniciativa en favor de los derechos de las niñas y los niños en el Congreso del Estado. Efectivamente, así es. Pues agradecemos al secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán, el licenciado Hugo Pérez Polanco, por esta interesantísima llamada. Ya están informados nuestro auditorio de Grupo Eclipse en relación a esta importante e interesante jornada virtual La Paz Comienza en Casa. Muchísimas gracias, Gludos, para ti y para todos. Y recuerden que La Paz Comienza en Casa. La Paz Comienza en Casa